Hola chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo del canal del Precaballido del Loco con la cuenta de Mega Matador otra vez en Clash Royale y vamos a hacer otro super mega unboxing. Para hoy mejoraremos varias cartas que tenemos a nivel 13 con nuestro dinerito. Nos darán como por 6. Después aquí nos compraremos en la tienda de tienda de la temporada con las fichitas de temporada. Nos compraremos cosas espectaculares como este libro de cartas épicas y alguna reacción de aquí, que están super chulas algunas. Yo creo que la que más me gusta es la segunda. No sé vosotros, dejádnoslo por los comentarios. Perfecto, por aquí tenemos el nivel. Empecemos con el unboxing. Vamos a mirar primero las cartas a nivel 13. ¿Cuál le falta más para llegar, para poder ser mejorada a nivel 14? Podríamos, no sé, yo creo que va a ser esta poción. Creo que nos vendría bastante bien esta poción mejorada a nivel 14. Entonces esta, vamos a comprarnos nuestro librito ya por 15.000 fichitas. ¡Y libro de cartas conseguido! ¡Perfecto! Ah, y antes de nada vamos a coger una caja de estandarte, nos gastamos 100 fichitas, confirmamos la compra y abrimos el paquetito. ¡Qué chulo este adorno! ¡Está muy chulo! ¡Ay, con su entorno fantasmal me encanta! ¡Ha estado muy bien! ¡Ya tenemos una más para la colección! ¡Pues siguiente! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer con el libro de cartas épicas, vamos a mejorar la poción de hielo y le hemos conseguido 200 fichas. Estos son un poco chorrada. Vamos con la carta y ya que le hemos dado las fichitas, que más ni que menos, que mejorar la nivel 14. ¿Sabéis qué? Hoy me siento generoso con esta carta. Le compramos nivel estelar 1. Se verá diferente. Vamos a ver, vamos a ver. Y... Ahora. Sí, se ve como un aura doradito, ¿eh? Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. ¿Qué más cartas podemos mejorar? Mmm, por aquí tenemos... La caja, el paquete real. Esta me gusta mucho. La voy a mejorar también a nivel máximo. ¡Vámonos! Nos faltan otras cuatro cartitas. Vamos a mejorar los esbirros, que esta carta me encanta, la verdad. Me gusta bastante. Solo nos quedan tres. Difíciles decisiones. Mmm... ¿Qué podríamos mejorar? La carta espejo, a lo mejor. Mira cómo mola. Qué chula es aquí, ¿eh? Mirad, mirad. Es chula, ¿eh? Admitirlo, admitir que es chula. Os ha gustado, ¿eh? Venga, el nivel estelar, porque sí. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, sí, se ve... Igual. Se ve igual. Y vamos, falta dos cositas más. Venga, los electrocutadores. Perdonar. Perdonar. Y vamos, estos me encantan, porque son como mini chispitas y empiezan a lanzar rayitos. ¡Uy! Se llena todo el rayo y se te ponen los... Ya está, se te ponen los pelos de punta. Siguiente carta que vamos a mejorar. Última carta. La del monje habrá que mejorarla pronto. A ver si conseguimos... ¡Fichitas! Venga, ¿por qué no mejoramos el mago el dragón eléctrico? Mirad qué animación tan chula tiene por aquí arriba, que se me va. Perfecto, ahí con el nivel estelar. Y también le mejoramos a nivel máximo. ¡Qué bien está todo! A ver, vamos a ver nuestras reacciones. Mirad cuántas reacciones tenemos. A ver si nos falta alguna. A ver, de las que había ahí, a ver si tenemos alguna de esas. Una de estas no era, no era, no era, no era. Yo veo que ya estamos más cerca. ¿Una era esta? Ah, no, esta no era. No las veo, a lo mejor ya las tenemos. Puede ser, ¿eh? Que eso nos ha pasado ya a veces. Esa es chula, esta es chula, la del golem, ¿eh? Me gusta. Es que tengo tantas que ya pierdo la cuenta de cuáles tenía y cuáles no. Pues no las tengo. Pues creo que vamos a comprar una. A ver, ¿qué compramos? ¿Qué compramos? Podríamos comprar... A ver, que se recarguen, las quiero volver a ver, por favor. Pues, ¿por qué no? ¿Y qué tal si nos compramos las tres? De una. Creo que nos va a dar. Ya conseguimos la reacción. La otra es que como no entraba en decisión, pues habrá que comprar las tres, ¿no? Hemos conseguido tres reacciones nuevas y todavía nos quedan 17.000 que guardaremos para otro vídeo. No os olvidéis de suscribiros y dar un like. Y este será 301 vídeo. Gracias por todo vuestro apoyo. Ya hemos llegado a los 600 suscriptores. Y estamos muy agradecidos por todo vuestro apoyo en nuestros vídeos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.